Si bailas cacheta con cacheta, pechito con pechito, te abrigo con humilde Así me animo a bailar contigo, bailar contigo si tienes motivo Porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos, si juntamos el ombligo Moviendo así se siente de lo lindo, bailando así se siente divertido Bailemos cachete con cacheta, juntamos pechito con pechito Movemos ombligo con ombligo, y si nos gusta junte a todos los seguidos Y que tal si salimos todos a bailar, y que tal si salimos todos a bailar Aquella con aquello, lo de ella con lo de yo, lo tuyo con lo mío, corrimos, no podemos Y que tal si salimos todos a bailar, y que tal si salimos todos a bailar Aquella con aquello, lo de ella con lo de yo, lo tuyo con lo mío, corrimos, no podemos Si bailas cachete con cacheta, pechito con pechita y abrigo con ombligo Así me animo al bailar contigo, bailar contigo si tienes motivo Porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos, si juntamos el ombligo Moviendo así se siente de lo lindo, bailando así se siente divertido Bailamos cachete con cacheta, juntamos pechito con pechito Movemos ombligo con ombligo, y si nos gusta junte a todos los seguidos Y que tal si salimos todos a bailar, y que tal si salimos todos a bailar Aquella con aquello, lo de ella con lo de yo, lo tuyo con lo mío, corrimos, no podemos Y que tal si salimos todos a bailar, y que tal si salimos todos a bailar Aquella con aquello, lo de ella con lo de yo, lo tuyo con lo mío, corrimos, no podemos Gracias por ver el video.